Vamos a hacer una oración. Levanten sus manitas, amados ajín. Barujatá, Adonai Yahweh, Eloheinu Melech Haulam, bendito eres tú, nuestro Señor Yahweh, Rey del Universo, que nos has dado el gozo, el privilegio, la libertad, como lo vimos en la prasha pasada, de poder estar aquí para guardar tu Shabbat. Padre eterno, queremos escuchar tu voz. Sean atados, sujetados todos los hombres fuertes y demonios, echados fuera en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach. Háblanos, Padre, no queremos oír palabra de hombre, solamente queremos escuchar tu preciosa voz. Oramos y te pedimos por la vida de tu siervo, nuestro amado Rohe, pidiéndote que tú lo sigas bendiciendo, que le des más asunción y bendición y poder de tu bendito Ruajacodes para que nos siga ministrando tu palabra. Padre eterno, Abba, recibe este sidur de Shabbat en la mañana. Estamos aquí con gozo y con ánimo. Queremos agradarte. Toda Rabá Yahshua Hamashiach. Muchas gracias, Yahshua Hamashiach. Amén. Ve, Amén. Aleluya. Y ahora sí, con gozo, vamos a decir Shmá Israel. Recuerden que nos tapamos los ojos como una señal de que no queremos saber nada del mundo. Amén. Shmá Israel. Escucha, Israel. Yahweh, nuestro Elohim. Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach. Amén. Ve, Amén. Aleluya. Bendito es el Abba Kadosh, amados a Him. Bueno, ahora abran su Biblia y vamos a leer con gozo y con ánimo el Salmo 119. Si alguien es nuevo en esta transmisión, vamos a leer algunos versos del Salmo 119. Si usted gusta, puede remarcarlos en su Biblia para que nos acompañe en la lectura. Salmo 119, verso 10. Con fuerza y con gozo, amados a Him. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu compasión concédeme tu Torah. Versos 33 al 35. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 44. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torah. Verso 60 y 61. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu Torah. Verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Verso 70. Mas yo en tu Torah me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la Torah de tu boca, que millares de oro y plata. Verso 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Verso 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu Torah. Verso 92. Si tu Torah no hubiese sido mi delicia, perdón, ya en mi aflicción hubiera perecido. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu Torah. Todo el día es ella mi meditación. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Aleluya. Mi vida está de continuo en peligro. Verso 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu Torah. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu Torah. Verso 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu Torah. Verso 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu Torah la verdad. Verso 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu Torah. Verso 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Verso 163. La mentira aborrezco y abomino. Tu Torah amo, y fuerte y con gozo. Verso 165. Mucha shalom tienen los que aman tu Torah, y no hay para ellos tropiezo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Omen, de Omen. Aleluya. Aleluya. Bendito es Yahshua Hamashiach. Para los nuevecitos quiero hacer esta aclaración. ¿Por qué leemos estos versos en particular? ¿Por qué estos? Porque cada uno de ellos representan una etapa en la vida de los creyentes. Todos hemos pasado pruebas, nos han querido hacer mal, el Eterno nos ha librado, nos ha alumbrado con su palabra para saber qué hacer en ciertas situaciones. Así que, por eso, nuestro amado Rohe, doctor Javier Palacios, al cual bendecimos, escogió estos versos y se han leído desde hace muchos años. Bendito es Yahshua Hamashiach en esta bendita que jilago soy paz. Aleluya, amados ajín. Bueno, pues tomen asiento, bendito es Yahweh. Vamos a empezar con la Parashah, la segunda Parashah, aleluya. La segunda del segundo libro. Parashah Bairah. Bairah. ¿Qué significa Bairah? Y le voy a pedir a nuestro amado Ag, si me ayuda, gracias al Eterno, así como lo ha hecho siempre con las diapositivas. Aleluya. Bairah. Amén. Ahí está. Bairah. ¿Qué quiere decir Bairah, amados ajín? Y me mostré. Y me mostré. Aquí, ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿Quién se mostró? Ahorita lo vamos a ver. Aleluya. Pasamos a la siguiente, por favor. Bairah. ¿Cómo se escribe Bairah? Ahí lo tienen en su pantalla. La letra Bav. Bav, ahora sí, suena como V. ¿Por qué suenan de una forma o de otra? No se preocupen. Poco a poco lo iremos aprendiendo en otra oportunidad. Veremos algo al respecto, pero vamos a verlo ahora sí. Perdón. Bairah. Bav. Letra Bav. La letra Aleph. La letra Aleph, que en este caso suena como A. Va. La letra Resh suena como A y como E. Es un sonido doble, perdón. Va-e. Va-e. La letra Resh, como R. Bairah. Bairah. Bav. Aleph. Resh. Aleph. Amén. Quisiéramos estudiar más hebreo en otra oportunidad que el Eterno nos conceda. Lo haremos. Ahorita vamos a limitarnos a esto para estudiar mucho de la palabra del Eterno. Va-era y me mostréis. Regresamos a la pantalla, por favor. Muy bien, amados ajim. Anoten en sus cuadernos. Escriban. Esta parasha abarca desde Éxodo 6, verso 2. Esta parasha comprende, abarca. No sé qué otra palabra usar, pero esto abarca desde Éxodo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 35. Éxodo 6, 2, hasta el 9, 35. Y la conclusión, al igual que la semana pasada, son dos lecturas. En este caso, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel, capítulo 28, versos 25, hasta el capítulo 29, verso 21. Mil disculpas, vi mal mis notas. O menos una sola lectura. Ezequiel 28, verso 25, al 29, 21. Como lo decía hace un momento, es la segunda parasha del libro de Éxodo. ¿Cómo se dice Éxodo? ¿Se acuerdan? No es Éxodo. ¿Cómo se llama este libro? Shemot. Muy bien, Shemot. ¿Qué quiere decir? Los nombres. Estos son los nombres. Y en esta parasha vamos a empezar a estudiar, ya en forma, lo que será el desarrollo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vamos a tomar un contexto, como siempre lo hemos hecho en las últimas parashot, gracias al Eterno. Y entonces, en la parasha pasada, aprendimos acerca del nacimiento de Moshe. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del río Nilo? Sí, aleluya. Además, recordamos que siempre tenemos que tener presentes las profecías. Nunca olvidarnos de las profecías. Nunca olvidarnos de dónde somos y a dónde vamos. Nunca olvidarnos de la bendita Torah, porque así vamos a ser verdaderamente bendecidos. Cuando el Eterno llamó a Moisés, y vamos a regresar a eso, eso lo vimos algo brevemente en la parasha pasada. Éxodo 3, verso 14. Vamos a ver algo muy importante. Éxodo 3, verso 14. ¿Cómo se escribe el nombre del Eterno? Bueno, lo hemos visto, y si no lo vamos a poner en la pantalla. Yod, Hei, Bab, Hei. Yod, la letra Yod, la letra Bab, la letra Hei. Yod, Hei, Bab, Hei. ¿Qué dice ahí? Yahweh, Yahweh. ¿Omen? Yahweh. ¿Qué quiere decir Yahweh? Yo soy el que soy, yo soy el que sido, yo soy el que seré. Es un nombre eterno, solamente él lo puede tener, porque él es eterno. Omen, Yahweh. Yod, Hei, Bab, Hei. Omen. Si alguien tiene dudas al respecto del nombre, pueden buscar en la página gozuypaz.mx, en el libro de estudios de Torah. Ahí está un apartado específicamente sobre el nombre. O bien, pueden buscar el video. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y también, ¿cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Sí, estos videos son de nuestro amado Roe, Dr. Javier Palacios Elorio. Son muy importantes. Y ahí está explicado con puntos y comas, con todos los detalles, por qué el nombre del Eterno es Yahweh. Yod, Hei, Bab, Hei. Aleluya. Entonces, es muy importante. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? También lo vimos en las primeras para Shod. ¿El nombre de Yahweh era conocido desde Adán? ¿Sí o no? Sí, exactamente. Muy bien. El nombre de Yahweh ya era conocido. Su nombre, como lo dije hace un momento, representa la eternidad. Yo soy el que soy, yo soy el que sido, yo soy el que seré. Porque Él es eterno, Él es inmutable. También hay un video, véanlo. Hubo una época donde estudiamos todos los atributos de nuestro Elohim. Elohim es inmutable por nuestro amado Roe. Son temas muy bonitos. Después de que Moisés tuviera este llamado, ¿a dónde fue? ¿Ante quién se presentó? Ante el pueblo de Israel. ¿Pero ante quién primero? ¿Se acuerdan? Ante los ancianos de Israel. ¿Se acuerdan lo que platicamos? Éxodo, vamos para allá. Éxodo 3, Shemot 3, verso 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y vamos a ver el capítulo 4, en el verso 29. 4, 29 dice, Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ya había autoridades. ¿Se acuerdan, amados Ajim? Cuando se hacen las cosas, y mucha atención, vamos a empezar a aplicarnos desde el contexto de la parasha, aleluya. Cuando se hacen las cosas en orden, cuando se hacen las cosas respetando a las autoridades, siempre va a haber bendición. Siempre va a haber bendición, porque las autoridades no son puestas por el hombre. Las autoridades las pone Yahweh según su corazón. Homé, aquí en esta que gila, nuestro amado Roe es nuestra autoridad. Yahweh es nuestra autoridad principal y nuestro amado Roe, nuestra autoridad principal, aquí en la tierra como Roe. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Aleluya. Entonces, si yo quiero hacer algo con algún hermano o hermana de la que gila, viene entre los ajim, ¿qué es lo que debemos hacer? Acudir a las autoridades. Todo. ¿Por qué? Porque la función de las autoridades, ya hay un tema acerca de la obediencia a las autoridades, su función, su misión, su llamado es procurar al pueblo. Entonces, ¿tienen dudas? ¿Quieres hacer un movimiento? Vas a llegar a algún lugar, vas a viajar a otro lugar, acude a tu autoridad, pide oración. Esa es la función, esa es la función, amado sahim. No hay nada de malo. Los que no quieren acudir a su autoridad es porque están haciendo algo que saben que no es correcto. Entonces, si alguien quiere ir a visitar, hablemos, ahorita son tiempos diferentes, pero si alguien quisiera ir a visitar a un hermano, a una hermana, lo correcto es que acuda ante su autoridad, que acuda ante su autoridad. Eso es lo mejor. Amén. Ahora, amados sahim, cuando se presentan ante el faraón, ¿quién? Moisés y Aarón, le hablan de Yahweh, ¿sí? Pero el faraón desconoce al Eterno mismo. Esto es algo imposible que alguien haga o que alguien pueda hacer. Porque este faraón, este rey de Egipto, era descendiente de una o de otra manera, porque en Egipto había muchas conspiraciones y dinastías que crecían y dinastías que caían y demás. A pesar de como fuera, había registros de todo lo que había hecho el Eterno Yahweh a través de José, de cómo los había rescatado, de cómo los había guardado. Y aún hoy, hay muchos registros, inclusive algunos sistemas de riego que se le atribuyen a José, ¿sí? No me quiero detener en eso porque sería un tema amplio, pero los canales de riego ideados por José durante el tiempo de la abundancia, permearon, siguieron y todavía hasta el día de hoy en algunas partes de Egipto se ocupan. Entonces, el que este faraón dijera, no sé quién es Yahweh, como lo veremos más adelante, era una forma de despreciar, de negarse, de ensobervecerse. No era que realmente no lo conociera. Cuando estuvieron José en Egipto, cuando estuvo Jacob en Egipto, todos ellos hablaban de Yahweh. ¿De quién más iba a hablar Jacob, por ejemplo? No iba a hablar de los dioses paganos muertos que tienen los egipcios. No, seguramente cuando ellos estaban en Egipto y todos los que se acercaban o pasaban entre ellos, en Gosén, por ejemplo, pues, ¿de qué los escucharían hablar? Exactamente, solamente de Yahweh. Vamos a ver, vamos a Génesis 41, vamos a regresar. Para que vean, amados, los que se van integrando a los estudios, que sí, los egipcios conocían al Eterno. No, Génesis 41, verso 38. Pero increíblemente, a pesar de esto, no quisieron convertirse al Elohim de Israel. Querían seguir siendo idólatras. Génesis 41, 38, dice, Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu del Elohim? Ya lo dijimos en esta parasha, el espíritu del Elohim, el Ruach HaKodesh, porque aquí no está mencionando a un dios pagano, ¿verdad? No quiero ni mencionarlos, pero no está diciendo el nombre de un dios pagano. Hablan del Ruach HaKodesh, del espíritu de Yahweh. Entonces, ¿lo conocían o no lo conocían? Sí, sí lo conocían. Así es. De hecho, hay algunos historiadores y estudiosos de la Biblia que sitúan aquel, y de hecho la Tanaja sí lo dice también, los egipcios, Mitzrayim, fue uno de los hijos de Cam, ¿Sí? Uno de los hijos de Cam. Entonces, por lo tanto, al ser descendientes de Noé, conocerían o no conocerían al Eterno. Claro que lo conocían, pero eran terribles, eran perversos. Lleno de demonios, el Faraón ordenó afligir al pueblo. Vamos a regresar a Éxodo. Éxodo 5, versos del 7 al 9. Es que quien no quiere al Eterno, ¿qué más va a tener en su corazón? Éxodo 5, versos del 7 al 9. Dice, De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Fíjense, él decía que el escuchar el llamado de Moisés era estar ocioso. Ya, Shohamashé reprende todas esas ideas. Por eso levanta la voz diciendo, Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Elohim. Agrávese la servidumbre sobre ellos, o sea, todavía más, para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjense, o sea, todavía los quiso oprimir más. Con este breve contexto, amados Ajim, vamos a empezar con la Parashah. En esta Parashah se encuentran los siguientes puntos. Están muy resumidos. Ustedes pueden verla Parashah con calma, los cinco libros de Moisés que nos ha ministrado nuestro amado Rohe, y ahí hay más información. Punto uno. Yahweh reafirma su comisión, es decir, su encargo, su comisión, a Moshe, a Moisés y a Aarón. Punto dos. El inicio de las plagas. La plaga de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, la plaga que cayó al ganado, las úlceras y el granizo. ¡Qué tremendo! Vamos a comenzar y quiero empezar con este comentario. ¿Has querido convencer o convertir? Sabemos que eso lo hace el Eterno, pero bueno, ¿has querido convencer o convertir a alguien, a un idólatra, a la Torah? ¿Has querido y te has esforzado en intentar convertir a un incrédulo a la Torah? Esta parashah te va a servir. Vamos a empezar. No, perdón. Shemot, Éxodo, seis, verso dos. Ahí empieza la parashah. Dice, ya habló Yahweh, habló todavía el Ojim a Moisés y le dijo, léanlo fuerte, yo soy Yahweh, aleluya. El hecho de que Yahweh comience a hablarle así a Moisés, tiene una razón. Cuando llega Moisés, se presenta delante de Faraón y le dice, he venido de parte del Eterno para sacar al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y sucede que la vara se convierte en serpiente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Lo que leímos hace un momento. El Faraón dice, no, apriétenle más a los hijos de Israel. Entonces Moisés, de alguna manera, se podía haber sentido preocupado, un poco turbado, decir, bueno, yo vine a sacarlos del yugo de Faraón y pasa esto, les agravan el trabajo. Y entonces Moisés, transparente, como debe ser un siervo del Eterno, le dice esto. Es Éxodo 5, 22. Entonces Moisés se volvió a Yahweh y dijo, Adón, Señor, Adón, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía el ojima a Moisés y fíjense, es como una firma, porque yo soy Yahweh. O sea, no te está hablando un ángel que, aunque hubiera sido por medio de un ángel, no tenía nada de malo, pero le reafirma, yo, Yahweh, perdón, yo me estoy refiriendo para darme a entender. O sea, Yahweh le dice así, yo Yahweh te estoy hablando a ti Moisés. Qué tremendo, aleluya. ¿Quién no quisiera que el Eterno nos hablara así? Pero como Moshe solo uno, él hablaba con el Ojim, cara a cara, aleluya. Mi siervo Moshe, dice nuestro Abba Kadosh. Bueno, entonces es muy importante, vamos a ir analizando esta parte, cómo el Eterno le va a ir hablando a Moisés después de este, no es un reproche, es una expresión de su sentir, porque en todo, en todos estos versos usa su nombre, Yahweh, como para afirmar, como para sellar lo que él está diciendo. Entonces ya vimos el verso 2, habló todavía el Ojim a Moisés y le dijo, le reafirmó, yo soy Yahweh. Vamos a leer ahora, vamos a continuar con la lectura y regresamos. Verso 3, yo soy Yahweh, y aparecía Abraham y Isaac y a Jacob como el Ojim omnipotente, aquí mucha atención, dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Ojim omnipotente, coma, ya la vieron, sí, y luego dice, más en mi nombre, lo voy a leer como está escrito y luego como debe de ser, más en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos, pero sabemos que eso no es cierto, porque Abraham conocía el nombre del Eterno, Isaac conocía el nombre del Eterno, Noé conocía el nombre del Eterno. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, verso 3, Éxodo, para los que se van agregando al estudio, Shemot, Éxodo 6, verso 3, y aparecía Abraham, coma, a Isaac y a Jacob como el Ojim omnipotente, coma, ahora ahí abre un signo de interrogación, más en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos, o sea, el Eterno está diciendo, es que acaso ellos no me conocían, es una pregunta que se responde por sí misma, más en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos, si me doy a entender, es como que el Eterno dijera a Moisés, o sea, acaso ellos no me conocían, claro que sí lo conocían, y aquí mismo lo confirma, en el verso 4, también establecí mi pacto con ellos, obviamente porque lo conocían, de darles la tierra de Canán, la tierra en la que fueron forasteros, y en la cual habitaron, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y aquí fíjense, mucha atención, subraya, subrayen amados a Jim, y me he acordado de mi pacto, como que otra vez no se entendiera, como que el Eterno se acordó de su pacto, pues es que al Eterno nada se le olvida, él es el Eterno, él es perfecto, entonces, ¿a qué se refiere aquí? En el hebreo, donde dice acordado, usa una palabra que se llama sacar, sacar, Z-A-K de kilo, A-R, sacar, esta palabra sacar, ciertamente significa recordar, o acordarse, pero también tiene otros contextos, y el contexto aquí, de acordarse no es el correcto, significa remarcar, como para hacerlo notar, supongamos que tú escribes algo, en tu Biblia, en tu cuaderno, y pones una nota, y no quieres que se te olvide, ¿qué harías? ¿qué haríamos amados a Jim? Las remarcas, con marcatextos, con un plumón, con lo que sea, bueno, entonces aquí como lo entendemos, Éxodo 6.5, asimismo yo he oído, el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y he reafirmado, he remarcado, mi pacto, sí, aleluya, él lo remarcó, no, no se acordó, porque Yahweh no se le olvidan las cosas, él es perfecto, amén, sí, es que a veces, de por sí las traducciones, pues ya sabemos que les han querido, tergiversar muchas cosas, y a veces en las mismas traducciones, no se ve el contexto de la palabra, el Eterno no se podía acordar, porque él no se le olvidan las cosas, él lo reafirma, lo remarca, amén, aleluya, entonces, continuemos con la lectura, verso 6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, otra vez, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis nuevamente, que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, fíjese cuántas veces lo repite, que os sacó debajo de las tierras, de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé misma mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por la edad, otra vez, fuerte, léanlo, yo Yahweh, de esta manera habló Moshe a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, mucha atención, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre, ¿qué quiere decir congoja de espíritu? Estaban oprimidos, tenían muchas preocupaciones, pues la esclavitud no era poco, y habló Yahweh a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, y respondió Moisés, Moshe, delante de Yahweh nuevamente, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? No es que Moisés no pudiera hablar, de hecho lo vamos a ver más adelante, o que fuera tartamudo, hay muchas ideas, inclusive entre nuestros amados hermanos de la casa de Judá, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? ¿o por qué Moisés dijo esto? ¿por qué Moshe lo dijo? Porque era como que él no se sentía capaz de hacerlo, es como cuando a alguien le dicen, bueno te toca hacer un pastel, pero no se me vaya a quemar, no, es que qué tal que me equivoco, ni siquiera lo he intentado, ya está poniendo pretextos, Moisés no estaba poniendo pretextos, pero como que dicen, no, pero es que cómo lo voy a hacer, no voy a poder, si me doy a entender, sí, sí, aleluya, y nosotros no ponemos pretextos, aleluya, bueno amados, aquí Moisés tampoco estaba, estaba queriendo como excusarse, decir, bueno, y si no puedo, amén, porque hablaba perfectamente, ¿cómo ministraría al pueblo Moisés, como lo veremos después, si hubiera sido tartamudo, ¿cómo ministraría al pueblo Moisés, si no hablara bien hebreo, no, es que hay cosas que vamos aprendiendo, amados a Him, amén, aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach, y todo nos lo ha ministrado nuestro amado Rohe, bendito es Yahweh, aleluya, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a regresar, al verso 2, y permítanme dar la lectura a estas notas, dice, yo soy Yahweh, como lo dijimos, habló todavía el ojim a Moisés, y le dijo, yo soy Yahweh, Yahweh le explica en este verso, que quien le está hablando, no es, vuelvo a decirlo, no es un ángel, no es un profeta, que también estaría muy bien, porque Yahweh habla, o da mensajes, a través de sus malajim, o a través de sus profetas, no, aquí le dice específicamente el Eterno, yo Yahweh, yo Yahweh, bendito es el Eterno, para que Moshe tomara ánimo, y dijera, ah, sí, 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 el Eterno, no estoy aquí por mí, el Eterno es quien me está mandando, amén, por eso le reafirma, yo soy Yahweh, quien habla contigo, bendito el Eterno, para que, para que Moisés no cayera, en un desánimo, o en una incertidumbre, porque como hombre, porque Moisés era un hombre, él podía tener dudas, incertidumbres, no sentirse seguro, como ya lo vimos, de poder hacer la tarea, que el Eterno le había encomendado, muchas veces lo hemos leído, y como que perdemos un poquito, la noción, o la visión de las cosas, Yahweh escogió a un varón, si era un siervo escogido, para enfrentarse a un imperio, imagínense, aleluya, sí, ya, o sea, como que cambia la idea, sí, pues fue y le habló al faraón, y le dijo, y las plagas, sí, pero es que era un hombre, un hombre, que fue llevado desde, desde Itro, desde donde estaba con Itro, desde Madian, hasta Egipto, para enfrentarse al faraón, nada más, fue algo tremendo, entonces Moshe pudiera haberse sentido con ciertas incertidumbres, y aquí Yahweh, directamente así como lo hizo desde la zarza, le dice, yo hablo contigo, tremendo, tremendo, al Eterno hoy nos habla, sí, ciertamente no nos va a hablar así como lo hizo con Moisés, el llamado de Moisés fue especial, a nadie de nosotros nos ha puesto a enfrentarnos a un imperio, ¿verdad? pero ciertamente el Eterno nos habla, ¿y qué tenemos que hacer? Con esas palabras, tomar ánimo, ¿y de dónde nos habla? a través de su bendita Torah, perdón, principalmente, tú lees un salmo, y dice, yo te guardaré, y dormirás bien, y estarás bendecido, ¿y qué dices? Aleluya, sí, Amen, Amen, así es, bendito es Yahshua HaMashiach, entonces, vamos ahora a Éxodo 5, Éxodo 5 en el verso 22, vamos a repasarlo, dice, entonces Moisés se volvió a Yahweh y le dijo, Adón, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿para qué me enviaste? O sea, Moisés de alguna manera pensó que cuando iba a llegar, él sabía ciertas cosas, porque el Eterno ya le había explicado, pero él pensaba que iba a hacer algo de una manera más rápida, o no esperaba realmente que después de su intervención viniera aflicción al pueblo, como la hubo, y entonces Yahweh lo consuela. Nosotros que guardamos Torah, lo hemos dicho, la parashah es para aplicárnosla, a ti amado Aja, a ti amada Jod, a mí, nosotros que guardamos la Torah, no tenemos el mismo llamado que Moisés, pero tenemos un llamado especial, Hechos 3.21, la restauración, Yahweh espera que su pueblo esté restaurado para venir por nosotros, ¿cómo vamos con ese llamado? ¿cómo vamos con esa encomienda? Si nosotros nos sentimos afligidos o preocupados, si sentimos como en este caso alguna incertidumbre, ¿qué debemos hacer? Acudir a Yahshua Hamashi, Abba Kadosh, háblame por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, si hablamos, abrimos un salmo, miren, nada más así, abrí ahorita y salió el salmo 90, y dice, Adón, Señor, Adón, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que nacieses los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Elohim, bendito es Yahshua Hamashiach, acudimos a Yahweh, Él nos habla a través de su palabra y tomamos fuerza, anímate, amado Ag, anímate, amada Jod, anímate, Yahshua viene pronto, si hay cosas que nos afligen, Yahshua Hamashiach lo dijo, en este mundo pasaréis aflicción, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo, aleluya, entonces, punto uno, yo soy Yahweh, ¿por qué se lo dice? Para darle ánimo, Éxodo 6, versos 3 y 4, y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob, como Elohim omnipotente, recuerda, signo de interrogación, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos, ¿por qué es tan importante que le dijera el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué? Porque recuerden que Moisés había pasado 40 años en Egipto y 40 años con Itro, con Yetro, su suegro, entonces venía como de alguna forma siendo desconocido o un poquito ajeno al pueblo de Israel, entonces él llega, se presenta delante de los ancianos de Israel, delante de las autoridades, y les habla de algo que solamente ellos conocerían, a Abraham, a Isaac y a Jacob, si me doy a entender, esas fueron palabras clave, para que ellos abrieran sus oídos, si Moisés no hubiera llegado, en primer lugar a las autoridades, en segundo lugar, no les hubiera dado el contexto de lo que el Eterno le había dicho, del Elohim que le había hablado, Yahweh, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, si él no lo hubiera hecho, probablemente no lo habrían escuchado, porque como ya vimos aquí, el pueblo ya estaba muy afligido, tenían muchas cosas por qué preocuparse, pasaban una dura servidumbre, entonces por eso, aquí ya nos empezamos a dar cuenta, de cuán importante es el nombre, amados ajim, el nombre de Yahweh, es mucho, mucho, muy importante, yo he visto, y la verdad, pues deseo bendición a esas personas, y por eso voy a decir lo siguiente, yo he visto algunos mesiánicos, que están haciendo algo mal, ellos dicen todavía, que Dios te bendiga, que Dios les bendiga ajim, ¿cómo? pero si tú ya eres mesiánico, pero si tú ya conoces el nombre, ¿por qué dices que Dios te bendiga? no estás hablando con un gentil, no estás hablando con alguien que no guarda Torah, que acaso no Yahweh es tu Elohim, si es tu Elohim, ¿por qué dices Dios? Rohe, no sea usted exagerado, no, 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 es que Yahweh dijo que, todo lo que pidieres en mi nombre, yo os lo daré, si yo le pido en el nombre de Dios, ¿cuál Dios? si le hablo a un gentil, a un nuevecito, gentil me refiero a alguien que es de las naciones, no es despectivo, alguien que no conoce Torah, pues le tengo que decir de Dios, para que me entienda, para que yo me sepa explicar, no porque el otro no me pueda entender, sino para ser más claro, pero entre hermanos, si no hacemos esta separación entre hermanos, ¿cómo lo harán para orar? ¿no seguirán orando en el nombre de Dios? entonces esa promesa de que todo lo que pidieran en mi nombre, no les aplica, y en estos tiempos lo necesitamos todos, todos lo necesitamos, Filipenses 2, verso 9, vamos para allá, Filipenses 2, verso 9, y me espero para que lo tengan, sí, y lo digo con mucho respeto a Jim, tenemos que corregirlo, el tener el nombre de Yahweh, es una bendición, el conocer y tener el nombre de Yahshua, es una bendición, Filipenses 2, 9, vamos a leerlo juntos, por lo cual el Ojim, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, Yahshua Hamashiah, nombre sobre todo nombre, no Dios, nombre sobre todo nombre, Yahweh, Yahshua Hamashiah, no le quites esa bendición a tu vida, no lo hagamos así, hermanos y hermanas, ya eres mesiánico, Yahweh te bendiga, Yahweh te bendiga, vamos a ver estas citas, vamos a reflexionar en esto, amados a Jim, Lucas, Gilel, Lucas, 10, verso 17, todos a usar el nombre con respeto y con sabiduría, amados a Jim, Lucas, Gilel, 10, versos 17 al 20, dice aquí, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Adón, aún, los demonios se nos sujetan en tu nombre, en tu nombre, vamos a dejarlo ahí en el verso 17, todos los demonios se sujetan en el nombre, ¿cuál es el nombre? Yahshua Hamashiah, Yahweh, Sebaot, aleluya, Yahweh, el nombre es Yahweh, Sebaot quiere decir de los ejércitos, ¿cuál es el nombre? Yahweh, Yahshua Hamashiah, entonces, por eso oramos, se acuerdan al principio, y se han atado, sujetados todos los hombres fuertes y demonios, en el nombre de Yahshua Hamashiah, aleluya, Marcos, Marcos, capítulo 16, verso 17, Marcos 16, verso 17, anímate, no es para que te sientas mal, no, es para que lo cambies, amado aj, amado aj, lo hacemos con mucho respeto y con mucho amor, Marcos 16, verso 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en, otra vez, a ver, vamos, espero para que lo tengan, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, Yahshua, Yahweh, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán, Aleluya, no es Dios, es Yahweh, Yahshua, Hamashiach, vamos aquí, atrasito a Mateo, Mateo, Matiyahu, Mateo, capítulo 18, en el verso 20, amados aj, Aleluya, dice, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, si tú a un hermano le dices que Dios te bendiga, ¿qué le estás diciendo? Nada, nada, no le estás diciendo nada, que Yahweh te bendiga, amados ajín, que Yahweh les bendiga, Aleluya, yo sé quién es Yahweh, y quién es Dios, si me doy a entender, con un nuevecito, con una persona en el mundo, tenemos que usar esas palabras, pero su nombre es Yahweh, Aleluya, ahora vamos a ver esto, ya todos lo vamos a decir, sí, bendito es Yahshua HaMashiach, pero vamos a decir el nombre del Eterno, con cuidado, Éxodo 20, Shemot 20, Éxodo 20, verso 7, los diez mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El tercer mandamiento, perdón, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, mucha atención, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh, al que tome su nombre en vano, no dice que no lo usemos, no dice que no lo usemos, como nuestros amados ajim de la casa de Judá, han querido ahí agregarle a este mandamiento, cosa que está mal, no, no dice que no lo usemos, dice que no lo usemos en vano, dice que no lo usemos en vano, ¿para qué tenemos que usar el nombre del Eterno? Para orar, para bendecir, ¿se pueden hacer juramentos en el nombre del Eterno? Sí, sí se van a cumplir, sí, sí se van a cumplir, pero si ese juramento no se va a cumplir, entonces se toma el nombre de Yahweh en vano, y ese es pecado, si tú haces un juramento y no vas a cumplir, mejor ni jures, lo dice Yahshua Mashiach, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, pero sí se puede usar el nombre de Yahweh, porque hay cosas muy específicas, donde se tienen que hacer ese tipo de juramentos, no es para cosas seculares y entre a mí, no, 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 hay cosas de vida o muerte que a veces se tienen que hacer así, y entonces se tiene que jurar, amén, aleluya, principalmente eso es con las autoridades dentro de una quejila, ahora, si nosotros guardamos la santidad, no tenemos que dudar en usar el nombre para bendecir a alguien, amén, no tenemos nosotros que dudar en orar usando el nombre, porque sabemos que en el nombre de Yahshua HaMashiach son hechas las cosas, éxodo 6, vamos a regresar acá atrás y todo éxodo 6, verso del 6 al 8, ya lo leímos hace un momento, nada más vamos a recapitular, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, que tremendo, Yahweh les está dando su nombre y lo que él va a hacer, porque en su nombre lo iba a hacer, si me doy a entender, no iba a ser algo espontáneo, que va, bueno, no, pues de repente ya el faraón se calmó y nos dejó salir, no, era en su nombre, por su nombre iba a ocurrir, porque Yahweh es quien lo estaba mandando, por eso es que sabemos que Yahweh es quien nos da todo, vamos a ver estas citas, Efesios, vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 8, dice, porque por gracia soy salvo, es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Elohim, no es por obras para que nadie se gloríe, la liberación de Israel de Egipto, no fue por obras de los israelitas, la liberación no fue por su clamor, ciertamente lo leímos en Éxodo, donde dice, y he escuchado el clamor de los hijos de Israel, y he sabido lo que los egipcios hacen con ustedes, mas la liberación no fue por eso, porque Yahweh los liberó, por amor de su nombre, porque Yahshua Hamashiach nos sacó a ti y a mí de Egipto, hicimos algo, nos merecíamos algo, clamaste lo suficiente como para ser liberado, no, no, la verdad no, él nos sacó por amor de su nombre, si, aleluya, y es que Yahshua Hamashiach, su nombre es, es tan importante que los que lo conozcamos y que lo usemos, porque en su nombre, él nos da todo, vuelvo a repetir la cita, y todo lo que pidieres en mi nombre, en mi nombre, ¿por qué? porque el eterno es digno de toda exaltación, y él no necesita, quiero hacer esta aclaración, él no necesita que nosotros oremos, él es, él es, Yahweh es, con Israel o sin Israel, Yahweh es, y será, y existe, y existirá, y no necesita ni nuestras oraciones, ni nuestros ayunos, él no nos necesita, es que es lo justo, que nosotros usemos su nombre, guardemos su Torah, lo adoremos, le obedezcamos, porque él cumple con todo lo que nos da, homen, él nos da comida, nos da bebida, nos da sustento, él nos da todo, que acaso no sería lo justo, lo correcto, que nosotros oremos a él en su nombre, lo obedezcamos, guardemos la santidad, claro, los bendecidos, perdón, somos nosotros, no él, Yahweh es, él es, por eso es tan importante, y él siempre sella con su nombre, perdón, porque en su nombre, él hace las cosas, no por nosotros, vamos a segunda de Kefas, ánimo, estos estudios son muy bonitos, porque nos, si alguien por ahí quería empezar ya a volar, con unos delirios, nos regresa el eterno a su lugar, no, no, es por Yahweh, es por amor de su nombre, segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su esplendor y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, amén, el eterno nos llamó, nos apartó, nos dio promesas por amor de su nombre, lo único que hicimos nosotros fue apartarnos del pecado, y eso es nuestra obligación, no es un premio ni una recompensa al eterno, él no necesita nada, Juan 14, amados ajín, vamos para allá, Yohanan, Juan 14, del verso 14 al 15, sí, aleluya, aleluya, muchas veces hay hermanos, no voy a entrar mucho en este detalle, pero dicen, yo ya cumplí, ya di mi diezmo, ya di esto, ya di lo otro, ya ayuné, ya oré, qué bueno, eso es tu obligación, amado aj, amada jod, es tu obligación, es mi obligación, sí, él no necesita nada de nosotros, nada, él es, pero él nos da la oportunidad de cumplir su Torah, cómo no la vamos a cumplir, con mucho gozo y con mucho ánimo, Juan, Yohanan 14, 14, ya lo tienen, sí, si algo pidiereis en mi nombre, eso, ya, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, y el 15, si me amas, guarda mis mandamientos, aleluya, amados ajímenes, entonces, ¿por qué tener orgullo? vuelvo a decirlo, a mí me gustan estos temas, hablar del nombre, conocer a Yahweh, hay una serie, búsquenla, es muy bonita, está en el canal de YouTube, Shalom 132, la ministró nuestro amado Roy hace varios años, los atributos de Elohim, los atributos de Elohim, son varios videos, Elohim es inmutable, la gracia de Elohim, el poder de Elohim, no recuerdo ahorita todos los títulos, perdónenme, no se me vienen a la mente en este momento, pero estudienlo, son temas mucho, muy bonitos, entonces, si nosotros sabemos que todo lo hace Yahweh, por amor de su nombre, y que lo hace por amor de nosotros, por abendecirnos, y que realmente lo que nosotros hacemos, no es, no es meritorio de nada, entonces, ¿por qué tenemos orgullo? ¿por qué tener orgullo? vamos a ver esta cita, Isaías, y aquí voy a entrar a algo, que a lo mejor a muchos jóvenes, no les va a gustar, pero es así, tienen que, tenemos que cambiar, Isaías 28, verso del 1 al 2, y jóvenes y viejos y de todos, hay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura, de su esplendor, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino, hay de la corona de soberbia de Efraín, que tremendo, muchos, lo dije hace un rato jóvenes, pero realmente es de todas las edades, muchas personas vienen a la Torah, dicen que ya guardan Torah, ya guardan Shabbat, ya usan Talit y Mitpahad, y ¿qué hacen? Ponen fotos de perfil, y miren mi foto de perfil, y miren que fui a no sé dónde, y miren que fui a no sé acá, con o sin vestimenta, se dicen mesiánicos, se dicen mesiánicas, y llenan internet completo, porque créanme que lo he visto, fotos aquí y aquí y aquí y allá, y por todos lados, tenemos de ellos, supuestamente guardando Torah, ¿qué es eso? ¿cómo lo podemos llamar? La corona de soberbia, la corona de orgullo, eso es orgullo, ¿y qué creen? Ese es el primer pecado, por el cual cayó Hasatán, fueron años, han sido años, durante los cuales, nuestro amado Roe, nos ha ministrado, una y otra, y otra, y otra, y otra vez, no pongas fotos de perfil, no pongas fotos de perfil, porque ese es ego, hay una serie de temas sobre el ego, eso es orgullo, ¿y qué pasa? Lo siguen haciendo, pasan los temas del ego, pasan la llamada de atención, unas semanas, unos meses, cuando mucho, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta cuándo se terminará la corona de orgullo de Efraín, pensemos amados a Him, hoy les voy a decir algo al respecto, durante los años, que nuestro amado Roe, nos estuvo atalayando, fue por protección, fue por bendición, hoy, cada foto que alguien, cualquier persona, sube a internet, queda en internet, para siempre, si ven ustedes el tema, del reino de la cuarta bestia, sabrán, que esas fotografías, son usadas por la inteligencia artificial, para determinar, que en primer lugar, que es una persona, en segundo lugar, cuando una persona, se viste de X, o de Z forma, porque una persona, hoy puede ser detectada, en una cámara, si usa gorras, si trae bigotes, si trae cubrebocas, etcétera, bueno, todas las personas, que subieron una foto con Talit, le dijeron a la inteligencia artificial, que es el reino de la cuarta bestia, cómo se ve un mesiánico, usando un Talit, todas las personas, que subieron una foto, con Mitpahat, le dijeron a la inteligencia artificial, cómo se ve una mujer, usando Mitpahat, terrible, terrible, años de nuestro amado Roe, no lo hagan, quítenlos, esto no, esto no, hoy, ya no lo pueden borrar, porque aunque lo borren de su perfil, la imagen ya está almacenada, en miles de servidores, en todo el mundo, cuidado, amados a Him, el que un siervo de Yahweh, nuestro amado Roe, los Akenim, los Roim, allá, su Roim, o bien, humildemente lo digo, en este caso, a mí me toca atalayarles, es para protegerlos, es para protegerlos, si nosotros no hacemos nada meritorio, y el llamado que recibimos, es por amor de Yahshua Hamashiach, esta vestimenta, es un regalo, Yahweh te la dio, con mucho amor, para que tú guardes la Torah, no para que te exhibas, no para que te muestres, ante el mundo, porque te digo algo, amado, y se los digo con mucho respeto, al mundo no le interesa, que uses Talit, al mundo no le interesa, que uses Mitpahad, si tú subes una foto, y las ven tus familiares, ni la entienden, entonces, ¿para qué la suben? ¿para buscar competir, con otros mesiánicos? eso es orgullo, vamos para Pesach, estamos leyendo, el libro de Shemot, Éxodo, la salida, de los hijos de Israel, de Egipto, ya estamos más cerca, de entrar a la tierra prometida, ya no es tiempo, de perder el tiempo, con esto, ya no es tiempo, de seguir con eso, amados ajim, es tiempo de consagrarse, jóvenes, adultos, viejos, con mucho respeto, y niños pues están en la escuelita, pero hasta nuestros niños, hay que enseñarles esto, o men, el llamado es espiritual, el que tú uses un Talit, es algo espiritual, el que tú uses una Mitpahad, es algo espiritual, no es para enseñarlo, ni le entienden, o men, aleluya, perdón, no le entienden, bueno, continuemos, si alguien está haciendo esto, si alguien está todavía con esto, es tiempo de hacer Teshuvah, hagan Teshuvah, hagan arrepentimiento, es el tiempo, vamos para Pesach, no tomemos de Pesach indignamente, nadie, vamos a pensar, en qué cuentas vamos a entregar en Pesach, amados ajim, lo dijimos en la Parashante pasada, Yahweh nos llamó, para ser reyes y Kuanim, estamos a la altura, ya vimos acerca del llamado de Moshe, tenemos un llamado, ya lo tenemos, ya lo tienes, Yahweh ya te llamó, ¿dónde vas a estar? Si eres Kadosh, sigue adelante, anímate, sigue adelante, aleluya, si esto no fue para ti, ya aprendiste algo más, para explicarle a alguien, pero sigue adelante, si eres Kadosh, Amado Aj, Amada Jot, sigue adelante, si te falta por corregir detalles como esto, corrígelos pronto, y anímate, vuelvo a decirlo, así como en la Parashá pasada, en la exhortación es para animarse, para tomar fuerza, decir, sí, o men, lo voy a corregir, perdóname, Yahshua HaMashiach, no lo vuelvo a hacer, y seguiré adelante, no te detengas, no te sientas, corrígelo, anímate, no extrañes los ajos y las cebollas, esfuérzate, el galardón, es más allá, el galardón, es más allá, de lo que cualquier cosa en este mundo puede ofrecer, retomo una pequeñísima porción del tema, de qué es el cielo, en el cielo, no hay tiempo, ni espacio, no envejecemos, hay tantas, imagínate, te has puesto a pensar, o se han puesto a pensar, amados hermanos y hermanas, qué es que no haya tiempo, nacimos con ello, es algo que no existe en la tierra, es algo que no podemos ni imaginar, aún cosas más grandes, dice Rav Shaul, cosas que ojo no vio y oído no vio, son para nosotros, para qué perder el tiempo con cosas así, amados ají, este es el primer punto, vamos a continuar ahora con las plagas, aleluya, vamos a hacerlo breve, no nos podemos detener en explicar cada plaga, ciertamente cada una es importante, y tiene un contexto, pero la idea es entender por qué, Yahweh envió las plagas, y con eso retomo lo que decía al inicio, ¿te has o has intentado, amado ajá, amada ajot, o han intentado convencer a un incrédulo? ¿Sí? ¿Lo han intentado? Si alguien ha intentado convencer a un incrédulo, vamos a empezar a ver estas citas, Éxodo, Éxodo 7, vamos a verlo allá, aleluya, Éxodo 7, Shemot 7, verso del 19 al 23, dice, Y Yahweh dijo a Moisés, di Aarón, toma tu vara y extiendes tu mano sobre las aguas de Egipto y sobre sus ríos y sobre sus arroyos y sobre sus estanques y todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre, en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra, a veces en las caricaturas, en las películas pensamos o nos dan la mala idea o la idea errónea de que cuando el río Nilo se convirtió en sangre fue como que se pintó de rojo, no, era sangre, era sangre, así, sangre, sangre, no era agua coloreada, no, 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 era sangre, era sangre, inclusive si ustedes lo pueden ver, por ejemplo, voy a leerlo un poquito más, dice así en el verso 21, así mismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre, subrayalo, por toda la tierra de Egipto, las primeras plagas que vamos a estudiar en esta por allá fueron enviadas por el Eterno, iba yo a decir diseñadas, pero es que el Eterno las ocupó de una manera muy especial, él envió cosas, en este caso animalitos o en el caso de los piojos insectos para darle a entender algo especial al faraón y a los egipcios y desde luego al pueblo de Israel, vamos a Mateo, vamos a empezar con esto, Mateo, aleluya, nosotros somos mesiánicos, Mateo en hebreo es Matiyahu, Mateo 7 en el verso 6, bendito es Yahshua, miren, vamos a leerlo con gozo y con ánimo amados a Jim, Mateo 7 verso 6, no deis lo santo lo kadosh, no deis lo kadosh a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y subraya lo siguiente y os despedacen, muchas veces hermanos y hermanas le han hablado a personas incrédulas y qué es lo que pasa, ellos les hablan, le dicen mira, yo le hablo de Shabbat, estás pasando esto, deberías arrepentirte y cómo les contestan, regresemos todos, vamos a ver varias citas rápido, así que si no las pueden ver todas, anótenlas, Éxodo 7, versos 19 al 23, permítanme un momento, aquí está, ya lo vimos, voy a leer la última parte, dice y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Yahweh había dicho y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto, o sea Yahweh manda que el agua se vuelva en sangre y qué hizo este incrédulo, lo pudieron hacer los hechiceros, bueno entonces ya me voy, no creyó, vamos adelante, Éxodo 8, versos 8 y 9, entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh y Moisés dijo a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y tus siervos y por tu pueblo para que las ranas se encuentren, eran quitadas de ti y de tus casas que solamente queden en el río y vamos al verso 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea ya se habían quitado las ranas, enduració su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho, cuántas veces las personas que no creen de repente te piden oración, oye fíjate que me pasó esto, no puedes orar por mí y si oramos, pero qué es lo que va a pasar, nada, nada, tendrán descanso y se olvidarán del eterno, vamos adelante, Éxodo 8, verso 19, entonces los hechiceros, está hablando de la plaga de los piojos, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Elohim es este, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho, pasan cosas y pasan cosas y les hablas y les hablas y les hablas y les hablas y siguen igual, vamos a avanzar en el hecho, en el 8, 32, más Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir a su pueblo, no dejó ir al pueblo, perdón, vamos adelante, 9, verso 7, entonces Faraón envió, y aquí el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo, más adelante, 9, verso 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y que el granizo y los truenos se habían, perdón, vuelvo a leer, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obtinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos, así se le ha hablado a la humanidad desde este bendito lugar, Todahabá, muchísimas veces, muchas, muchas veces, una y otra y otra y otra y otra vez, y la humanidad, no digo todos, aquí estás tú, aleluya, aquí están muchos y miles de ajín, millones, bendito Yahshua Mashiach, pero me refiero a los incrédulos, personas que vinieron, escucharon, se les ministró, se oró por ellos, recibieron sanidad, recibieron descanso, como dice aquí, y regresaron, y se olvidaron, y ya no guardan nada, Mateo 7, verso 6, vamos de regreso para allá, no, perdón, antes, Éxodo, Shemot 14, Éxodo 14, en el verso 28, qué fue o cuál fue el fin de este incrédulo, Éxodo 14, 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno, la muerte, no creyó, no creyó, no creyó, y voy a resumir esta parte, ciertamente es un poquito más amplia, pero vamos a resumirlo así, si nosotros le hablamos, según las palabras de Yahshua Hamashiach, podemos hablarle a una persona, explicarle de la Torah, y si quiere es bienvenido, y si no, nos vamos a mantener esperando, esperando a que esa persona sea tocada por el Ruach HaKodesh, pero si esa persona no quiere, y no quiere, y tú insistes, amado Aj, y tú insistes, amada Jod, e insistes, e insistes, e insistes, e insistes, recordemos la parte final de Mateo 6, vamos a leerlo, vamos a leerlo, es que ya los tiempos son diferentes, amados Ajim, ya no es como hace unos años, ya no es como hace unos años, Mateo, permítanme un momento, si no me equivoco, es Mateo 7, verso 6, vamos allá, no deis lo kadosh a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen, atención, y se vuelvan, y os despedacen, se acuerdan de lo que decía hace un momento, de las fotos de perfil, si una persona, insiste, insiste, y aquí hago una aclaración, hay cosas, que son para los creyentes, las profecías, las advertencias, etcétera, 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 si una persona, comparte, esa, esa información, con un incrédulo, si una persona, le dice, no, mira, ustedes saben a qué información, me refiero, al que, el que le entienda, y al buen entendedor, pocas palabras, hay mensajes, hay profecías, hay advertencias, que son solamente, para los hijos, pero hay, dentro del pueblo, porque hay trigo y cizaña, gente que las comparte, qué es lo que están haciendo, traición, eso se llama traición, y esos enemigos, esos, esos incrédulos, que son siervos de Hasatán, Yahshua, Hamashia, les reprenda, porque resisten a Elohim, o como le podemos decir al faraón, no era un siervo de Yahweh, era un siervo de Hasatán, porque oprimía al pueblo, bueno, si una persona, si un mesiánico, y lo digo así, entre comillas, lleva esa información, que es sólo para él, a los incrédulos, con esa misma información, se volverán, y os despedazarán, no lo busquen, no traicionen, seamos fieles, seamos kadoshim, amados sahim, vamos a ver, esta última cita, Salmo 55, y ustedes pueden ver, el tema de la parasha, perdón, ahí nuestro amado Rue, analiza las plagas, es muy interesante, Salmo 55, Salmo 55, es que tenemos que entender, amados hermanos, que ya los tiempos, son diferentes, ya no es lo mismo, que hace muchos años, el tiempo para la casa de Israel, prácticamente ya se acabó, nos ha ministrado nuestro amado Rue, es el tiempo de que las naciones vengan, entonces ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, Salmo 55, verso 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí, el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente secretos, y andábamos en amistad, en la casa del Ojim, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos, eso es lo que le pasa a los infieles, eso es lo que le pasa a los infieles, yo sé, y lo sabemos todos los que guardamos la Torah, que hay trigo y cizaña, me refiero, a que si alguien entre nuestros hermanos, que están conectados aquí, está titubeando, y puede ser rescatado, como dijo Rav Shaul, algunos, a rescatarlos, perdón, arrebatándolos del fuego, piensen amados ajín, piensen, pensemos todos, amados hermanos y hermanas, cada paso, cada paso, que sea para servir a Yahweh, que sea para seguir a Yahweh, las plagas fueron dadas, y con esto termino, las plagas fueron dadas, para que el pueblo de Egipto, abriera los ojos, para que el faraón, abriera los ojos, y quizá se hubieran arrepentido, porque en todas las plagas, siempre buscaron a Moisés, pongo un ejemplo, la plaga de la sangre, los brujos, los hechiceros, colorean el agua, y faraón dice, ah bueno, ya lo hicieron igual, pero no se quitó, hasta que Moisés, Yahweh, a través de Moisés, no lo quitó, cuando es la plaga de las ranas, los brujos, sacan ranas, y dicen, mira faraón, nosotros también podemos aparecer ranas, pero no las podían quitar, no las podían quitar, sí, podrían aparecer doscientas, trescientas, mil, un millón, pero no podían hacer desaparecer ninguna, sí, otra plaga, y es que está tan bonito, aleluya, la otra plaga, la plaga de los piojos, ¿por qué Yahweh usó los piojos? porque los piojos son pequeñitos, y con algo tan pequeñito, como un piojo, puso de rodillas al faraón, porque si ustedes lo leen, a través de los piojos, es cuando mandan a Moisés a decir, quítalos, quítalos ya, los dejamos salir ya, váyanse, pero quítanos a los piojos, qué tremendo, Yahweh usó el propio cuerpo, aleluya, Yahweh usó el propio cuerpo de los egipcios en su contra, ¿cómo? la plaga de las llagas, el cuerpo de los egipcios produjo llagas, ¿a quién obedeció? a Yahshua, a Yahweh, el cuerpo se rebeló contra el poseedor, porque el alma se resistía a obedecer a Yahweh, el alma se resistía, pero el cuerpo obedeció, qué tremendo, inclusive, inclusive lo vimos hace un momento, para no extenderme más, los brujos lo dijeron, dedo de lo jimes este, ¿se acuerdan? lo acabamos de ver hace un momento, Éxodo 8, verso 19, entonces los hechiceros dijeron a faraón, dedo de lo jimes este, qué tremendo, sí se dieron cuenta, sí se dieron cuenta, pero ¿qué es lo que los cegaba? sus ganas de pecar, sus ganas de seguir pecando, Yahweh usó todo, todo para demostrarles a ellos y a los hijos de Israel, que él es quien estaba mandando esas plagas, para liberar a Egipto, que él, y si hubo algunos egipcios que salieron con el pueblo, lamentablemente y solamente sirvieron para hacer el mal, pero que él es compasión, y que él trata con la vida de las personas para que se arrepientan, porque bien hubiera sido, y para Yahweh no hay ningún problema, que hubiera mandado la plaga de la muerte de los primogénitos desde el principio, y ya, se acabó, pero no lo hizo así, porque él es rajem, él es compasión, hoy está teniendo compasión de todos nosotros, de la humanidad, a pesar de que estamos viendo cosas fuertes, él es compasión, ¿qué vamos a hacer los que ya guardamos Torah? ¿a seguir dándole perlas a los cerdos? No, vamos por las almas que sí quieren guardar Torah, vamos a crecer en lo espiritual, vamos a confiar en Yahweh, vamos a corregir, si es que hay algo que corregir, aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach, amados ajim, cierren su tanaj, aleluya, nos gozamos, bendito es Yahshua Hamashiach, vamos a hacer una oración, y vamos a terminar nuevamente, con una jale, muy hermosa, para acabo del eterno, Padre eterno Yahweh, toda rabá por el estudio de tus parashot, ciertamente es tanta la grandeza, Padre, que quisiéramos estudiarla todo el tiempo, síguenos hablando, por eso Abba, porque quisiéramos estudiarla todo el tiempo, síguenos hablando, síguenos ministrando, a través de tu siervo, nuestro amado Rohe, a través de los Akenim, de los Rohim, a través de tu palabra, háblanos por favor, queremos escuchar tu preciosa voz, que seas siempre tú con nosotros Abba, y que todo lo que oímos, lo llevemos por obra, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen, Aleluya, bendito es Yahshua Hamashiach, vamos a exaltar al eterno con esta jale, que se titula Baruch Hashem, que quiere decir Baruch Hashem,